Baila este ritmo, mami Y a ver cosita buena, nos vamos Mambo Te traigo este ritmo para que tu lo gobes Pegado a tu morena lo tienes que bailar Cerrando la cintura, apoyando su cadera Este baile nuevo te va a calentar Báilalo, ritmo caliente, gózalo Al suena rin, te muévelo con tu morena Disfrútalo sin parar Báilalo, ritmo caliente, gózalo Al suena rin, te muévelo porque mami te va a gustar Báilalo, ritmo caliente, gózalo Al suena rin, te muévelo con tu morena Disfrútalo sin parar Báilalo, ritmo caliente, gózalo Al suinar en temor, porque mami te va a gustar Rompiendo el silencio, mami Con todo el swing, para vos, cosita buena Te traigo este ritmo, para que tu lo goces Pegado tu morena, lo tienes que bailar Agarrando la cintura, apoyando su cadena Este baile nuevo, te va a calentar Báilalo, ritmo caliente, gózalo Al suinar en temor, con tu morena, disfrútalo Sin parar, báilalo, ritmo caliente, gózalo Al suinar en temor, porque mami te va a gustar Báilalo, ritmo caliente, gózalo Al suinar en temor, con tu morena, disfrútalo Sin parar, báilalo, ritmo caliente, gózalo Al suinar en temor, porque mami te va a gustar Mambo Mambo Y vamos a bailar corrompiendo el silencio Ritmo caliente, ritmo ardiente Ritmo caliente, ritmo ardiente Ritmo caliente, ritmo ardiente Ritmo ardiente, ritmo ardiente Báilalo, ritmo caliente, gózalo Al suena bien te muero Con tu humor en el fruto sin parar Báilalo, ritmo caliente, gózalo Al suena bien te muero Porque mami te va a gustar Báilalo, ritmo caliente, gózalo Al suena bien te muero Con tu humor en el fruto sin parar Báilalo, ritmo caliente, gózalo Al suena bien te muero Porque mami te va a gustar